Migración Colombia le entregó salvoconducto por ocho días a los 100 cubanos que permanecen en turbo mientras se define su situación. La Cancillería plantea su deportación al país por el cual ingresaron. Se va a proceder lo más pronto posible a facilitarles una documentación para que salgan también de la municipalidad o se retornen a Ecuador o buscar por qué camino ingresaron para hacerlo retornar. El grupo de cubanos le ha pedido a Migración Colombia ser llevados en un vuelo directo a México u otro país de Centroamérica para continuar su destino a Estados Unidos. Nosotros como ente territorial no tenemos la autonomía ni para deportar ni para hacer acuerdos internacionales, simplemente estamos a la espera de que Migración, la Cancillería y el gobierno se pronuncie en frente a este tema y se logre de una u otra forma solucionar el problema de estas 100 personas que tenemos hoy en el municipio. En los cinco meses de 2016, 3.783 inmigrantes han pasado por Urabá buscando la frontera con Panamá con destino a Estados Unidos.